¡Ey! ¡Qué! ¡Pas chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, ¿estamos a punto de decir Modo Carrera de Reigns? No, no es el Modo Carrera de Reigns, es el de Madrid Estamos en el mes de octubre de 2024, vamos a continuar con la temporada Y hoy comenzamos con un parón de selecciones Pero antes, hay una oferta por Biggest Van Dijk Parece que vamos a conseguir vender a nuestro capitán en las últimas temporadas 105.900.000 ofrece el Manchester City que ya se va a llevar a cocha cedido Un City que, al que le gusta, fichar de mi equipo Le encanta, le encanta al City buscar jugadores en nuestro club Dice ahí el juego hasta 145 me ha parecido ver Voy a pedir 120 Es que, no sé, voy a pedir 120 Voy a pedir 120, no me pido ya pedir 145, 140, 130 tampoco 120, vamos a ver si pagan Y si pagan 120, pues ya entonces intentamos sacar un poco más Pero vamos a ir con calma, que quiero vender a Van Dijk Y hay que aprovechar esa oferta Tenemos partido contra la selección belga Es clasificatorio, ¿verdad? Sí, es clasificatorio Y bueno, pues vamos con el once titular de nuestra selección holandesa Matáis el I, que debería estar ya disponible, efectivamente Así que lo vamos a coger Y lo vamos a poner en el once junto con Virgil van Dijk El resto en principio se mantiene todo igual En principio, sí Bien Pues tenemos el partido contra la selección belga, ¿vale? Es un partido importante Porque la selección belga es una de las mejores del grupo, sin duda Y bueno, pues vamos a ver qué nos depara el encuentro Cuatro puntos suma Bélgica, cuatro sumamos nosotros Seis Polonia ¡Ojo! Y dos a uno que ganamos el partido de la selección belga Donde se gol de Tiel le van a ser el 89 Que ha metido un poco el susto La verdad, pero bueno Victoria, tres puntos Y no sé si nos colocamos en lo más alto Sí, de momento sí De momento sí Con tres puntos más que Bélgica Uno más que la República Checa Y que Polonia Vamos a hacer este entrenamiento Y continuamos con ese segundo partido Sí, ese segundo partido Este para un FIFA Y este clasificatorio para el Mundial Pues ahora mismo no sabría decir Si es clasificatorio para el Mundial o para la Eurocopa Vale, City paga 120 millones Vale, me imaginaba que iba a pagar los 120 Y ahora que paga los 120 Vamos a negociar para que pague 140 O 130 O 125 Vale, pero primero quería asegurar al menos una cantidad Para no perder esa oferta Quería tener esa oferta abierta Y la vamos a tener abierta Bien Bélgica Bandai 120 140 es el objetivo 140 es el objetivo Porque es lo que me decía el juego que me voy a pedir Vamos a ver cómo se lo toma Pep Pep ¿Qué tal Pep, amigo? Primero voy a bajar el volumen Vale, para que nos escuchemos al Pep Y ahora que nos escuchamos al Pep Pep, amigo 140 ¿Qué te parece? Pep, amigo 140 Vale, pues ya está Pues ya está 150 me parece una exageración Así que no voy a perder el tiempo en salir Y entrar y ver si para 150 O lo que sea El Valle de Múnich Quiere pagar la cláusula de Gabriel Jesús 135 millones de euros Pues te lo empaqueto en papel de regalo Si quieres, Gabriel Jesús Para ti, Valle de Múnich Pues ojo porque 140 135 Son 275 millones más en ventas Sumados a los 450 Que ya sacamos En el mercado de traspasos Una locura Una locura en ventas Lo de esta temporada Partido contra Polonia Y partido que ganábamos a Polonia La selección polaca Que llevaba 6 puntos Si no me equivoco Y que ahora Pues se queda más atrás Teníamos un punto de ventaja Ahora son 4 Bélgica Parece que ha empatado Y si es así Es positivo para nosotros Matáis el Igu Un doblete de Memphis El país 0-3 Y un buen parón Un buen parón Porque hemos ganado a Bélgica Selección bastante potente Y hemos ganado fuera A Polonia Gabriel Jesús Vendido 135 Perfecto Perfecto Carlos Suárez Censión de un año No Censión corta Censión corta Vale El tema del presupuesto ¿Qué pasa? El tema del presupuesto Hasta que no lleguemos a dinero No me van a dar el dinero El tema del presupuesto Hay que estar atentos Porque Con estas dos ventas Nos vamos a poner En unos 2.300 millones Más o menos ¿No? Bueno 2.300 no Pero 2.200 Largos Sí 2.200 Largos Si nos vamos a poner Y yo creo que ya Por esas cifras Es cuando Se bugeaba Así que hay que estar atentos Hay que estar atentos A A lo que pueda ocurrir Tenemos Partido contra el Betis Hay tiempo De estar siguiendo En el Champions Será contra el PSV Así que vamos Con el equipo titular Y ganamos 2 a 0 Fabian Ruiz Y quiere un mapé de penalti No suele ser el lanzador De penaltis en mapé Oye Por mi perfecto Al final es el 9 del equipo Pero no No era el lanzador De penaltis en mapé Nunca ha sido el lanzador De penaltis Pero también te digo ¿Quién era el lanzador De penaltis? ¿Era Dybala El lanzador de penaltis? Puede que fuese Dybala Y que ahora Al no estar Dybala En mapé Haya asumido ese rol Puede 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 ser Don Belé Hay un problema contigo Pero bueno Ya lo discutiremos En otro momento 140 millones Virgil van Dijk A Manchester City Menudo las ventas Que acabamos de hacer En un momento Kimmich 6 semanas fuera Pues muy bien Pues muy bien Sí Perfecto Vaya Dalot Tiene que Asumir el puesto De titular Y Y el de suplente El de suplente ¿Quién? El de suplente ¿Quién lo va a coger? Porque Sánchez Rivas Tiende Ramos Pues es que tampoco Hay muchas más opciones Es que tampoco Hay muchas más opciones Bueno, espérate Concha ahora mismo No está jugando Pues ponemos a Kocha Y que pongo A Van Dijk De lateral Hombre, Kocha Tiene 89 de ritmo Yo creo que lo voy a dejar ahí Yo creo que lo voy a dejar ahí De lateral Entre comillas Entre muchas comillas Y ya está Voy a poner a Suárez Por delante de Ollar Zaval Porque Suárez me interesa Y Ollar Zaval no Básicamente Vale, pues con Kocha De lateral De hecho De lateral De hecho Entre muchas comillas Kocher también Que es un interior Entre muchas comillas Jara que contra la situación Un poco complicada ahí Bueno, Gabriel Jesús saldrá De aquí saldrá también Van Dijk Habría que hacer reestructuración De todo Con la salida de Van Dijk Habrá que cancelar La excepción de Kocha ¿Vale? Kocha evidentemente se quedará En el sentido que se vaya Si Van Dijk se va a ir también Kocha estaba accedible Por si no conseguía sacar Van Dijk Como si vaya a conseguir sacar Van Dijk Kocha se quedará Carlos, ahora exactamos Que se vaya al Parma Al Parma Ahí a A jugar Por lo menos con que juegue Tío vaya subiendo un poquito de media Todos contentos aquí Bien, llevamos 6-6 Con la victoria frente al Anderlecht Otra frente a las vallas de Múnich Tenemos ahora la tercera jornada Será contra el PSOE Y el PSOE ¿Qué? El PSOE pues se va a llevar A unos pocos, ¿no? Es la teoría Es la teoría Apliquemos Esa teoría A la práctica Con una goleada Nos jugamos afuera Un 0-3 Podría estar muy bien, ¿no? 1-4 quizá 1-4, así Random, ¿no? ¿Por qué no? Equipo, ¿cómo lo veis? 1-4 Así ¿Por qué no? De gratis 1-4 Así Resultado aleatorio Random Diego Félix se pierde el partido Jugará a Miquel Ollarzabal Paso de cambiarlo Peso que vino a entrar en Madrid Y no ha sido un 1-4 Pero ha sido un 0-3 Goleada Goleada Contra goles de diferencia Que hay a ver, Chancho Un doble T Un gol de Andrew Robertson Y tres puntos más Que sumamos 9-9 En esta fase de grupos 9-9 en Champions 24-24 En la Liga Santander Liga Santander Que ya estáis viendo Que hay tres equipos Con 24-24 El Barça Te lo compro El Valenciano Y después hay un equipo Que es el Atlético de Madrid Que suma 21-24 Y si no me equivoco Si no me equivoco El partido Que ha perdido el Atlético de Madrid Ha sido con nosotros Calma, eh Calma porque estoy viendo aquí Cosas que no me gustan Estoy viendo a cuatro equipos Con 100 puntos Estoy viendo a cuatro equipos Con 100 puntos Porque el Barça ha ganado todo El Valencia ha ganado todo Y el Atlético ha ganado todo Menos el partido Contra nosotros Y el Valencia acaba de jugar Y ha vuelto a ganar Chicos Se viene Liga Con cuatro equipos De 100 puntos ¿Os imagináis? A ver No, es que es para imaginárselo Es que es para imaginárselo Porque no es tanto lo que ocurre No estoy planteando Ninguna locura Es que puede A ver ¿Cómo ¿Cómo administramos esto? Equipo Con equipo que estoy refiriendo a vosotros Creo que hay Champions aquí Antes de la Champions Hay un partido contra Málaga Lo más normal sería Sacar a los suplentes aquí ¿Qué hago? Meto a los titulares en estos dos Los quemo un poco, ¿no? Sí, voy a quemarlos un poco Porque este partido que viene ahora Contra el Barça Si no fuese el Barça el rival Quizá sacaría a los suplentes ahora Pero siendo el Barça No voy a sacar a los suplentes Evidentemente Y más viendo cómo está la Liga Con un Valencia que ha ganado todo Y con un Barça que también ha ganado todo Incluso con un Atlético que ha ganado todo ¿Continuará la racha? Pues intentaremos ¿Conseguiréis mantener la racha? Me acabas de preguntar lo mismo Sí ¿Qué es que el Barça está preocupado? No, no creo que esté preocupado Porque el Barça también ha ganado Todos los partidos que ha jugado ¿Somos mejor equipo? Sí, somos mejor equipo Pero el Barça también viene Tiene que venir subido de moral Ha ganado todo Vale, pues con todo esto dicho Clásico Clásico en el BRB o Real Madrid No, en el BRB o no, perdón Clásico en el Camp Nou Barça-Real Madrid Vamos a ver ello Barça-Real Madrid 0-2 Y al carrer Con un penalti fallado por Luka Jovic Un aplauso para Luka Jovic Llega el jugador Mejor persona Ha fallado a propósito No, no ha fallado a propósito Ha fallado porque es malísimo Y porque con nosotros no lo metía ni un favorito Bueno, el Barça ya lo veis No es No es un Barça que no pueda competir No, no, no No es un Barça que no pueda competir Y es por eso que hemos ganado el partido Y a pesar de haber ganado el partido Para mí El Barça sigue habiendo ganado todos sus partidos Y el Atlético también A pesar de que lo han ganado todos Pero es que El que han perdido es contra nosotros Vale, pero al margen de eso El resto de partidos contra el resto de equipos de la liga Si los han ganado Y si están en esa dinámica Es peligroso Es peligroso Es peligroso Ya solo falta que nos enfrentemos a Valencia Ganamos a Valencia Y todos contentos O solo falta Que empiece a haber enfrentamientos directos Entre estos tres equipos Y ahí pues se va a Va a haber alguno que se va a ir dejando puntos Incluso puede que se deje en puntos los tres Y van Llegando algunos empates Hay partido contra el Celta En Valai 2 Después de ir al Camp Nou Y antes de jugar en casa contra el Bada Vamos a por ello Celta-Real Madrid Pues otro 0-2 Y otra sanción para Joao Félix Roja directa en minuto 82 ¿Qué hace Joao Félix? Pues no No lo sé Hablamos de los enfrentamientos directos Pues 1-4 Y el Valencia Facturado para casa Valencia que se queda a 3 puntos Al igual que Barça y Atlético de Madrid Y ahora la cosa ya pinta mejor Pinta mejor Porque ya el Valencia está a 3 puntos Y ganando nosotros el enfrentamiento contra el Valencia Se quedaría a 6 Distancia Correcta No definitiva Pero sí correcta El Filial ahora mismo no me interesa mucho ¿Cómo está de lleno esto? No sé cómo está de lleno Voy a ir fichando alguno por aquí Pues está lleno Pues está lleno el Filial Pues... A ver que te cuento A ver que hay el que te cuento Este de 83 Voy a ir sacando los que tengan menos 85 Tío Fuera Fuera Julio Moyano Lo siento pero Fuera Fuera 83 Fuera Vale Hemos echado algo de espacio por ahí Estos que tienen menos 80 Los voy a alargar Este de 83 lo voy a dejar por aquí de momento Y este lo vamos a fichar Y tenemos otro informe Este es el de los españoles Y este es de... Holandeses Fuera Dentro Dentro Fuera Y fuera Vale Ahí tenemos el Filial ya listo Tenemos la fecha limitada de convocatoria de la selección Que me da igual Porque en estas convocatorias no hay mucho cambio No suele haber mucho cambio Bien pues llega el Málaga Llega el Málaga Voy a jugar contra el Málaga Sí Voy a jugar contra el Málaga Vamos a este partido con los suplentes Antes de enfrentarnos al PSG y noven Vale Vamos a ir con los suplentes Es que no hay más No hay más Vamos a ir con los suplentes A ver Bandai que está ya vendido A ver Jesús también ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tiene ningún sentido que yo ponga a jugar a estos jugadores Totalmente Para que ponga a jugadores que Que no me interesan Que no me interesan Pues a ver A ver, a ver, a ver A ver Cómo hacemos esto ¿A quién sacamos a jugar? Mauricio A Manolo García Podemos sacar a Manolo García ¿No? García en banda izquierda Vamos a sacar a García en banda izquierda Odebar lo vamos a meter en el medio González Araujo Que es el brillante cristiano en punta Yo creo que puede funcionar esto bien así ¿No? Incluso García en punta Tiene 88 de físico García Pero como que tiene 88 de físico 91 de fuerza Pero no sé Vamos a meter este aquí De tanque, ¿no? Vamos a meter este de tanque Rillante cristiano por derecha Gocier por izquierda Rillante cristiano que es zurdo Después logren y Odegar en el medio Muchos zurdos tengo yo aquí, tío García también es zurdo Los cinco de arriba son zurdos Joder Los cinco jugadores más adelantados son zurdos Pero es que después en defensa Los cuatro son zurdos ¿Y el portero? No, el portero es diestro Solo tengo dos diestros en el once Esto es una locura, tío Esto no lo vais a ver en la vida Se lo vais a ver en la vida, tío Solo tenemos diestro Un jugador de campo Que es Valverde Y el portero Bueno Pues con esto Con nuestros zurdos Vamos a enfrentarnos a Málaga En este partido de liga Allá que vamos Al Bernabéu O a la Madrid Veis ahí en la grada No hay tipo de ningún jugador hoy Bueno, pues no pasa nada Oye, el partido contra Málaga Un décima jornada O décima jornada De esta liga Santander Una liga que huele Huele a cien puntos Ojo García Joder, que mal Que bien Odegar Con Gonzalo de Saraujo Gonzalo de Saraujo Que ahí está con pierna derecha No sé por qué ha tirado con la derecha La verdad Pero marca el peor Y misil De Martín Odegar Desde la frontal Recibe media vuelta Y tirito colocado Con una potencia Brutal 2-0 al descanso Bien podrían ser 3 o 4 Pero el portero de Málaga Ha hecho buenas paradas Y no nos ha permitido Marcar más goles De todas formas Un 2-0 Es un resultado muy cómodo Y ya veis aquí 7 tiros Tío Hemos tirado 7 tiros Y el portero de Málaga Pues sigo yo que he salvado Pero bueno, da igual Estamos por un partido cómodo Estamos bien Y vamos a por más Esa es la segunda Venga, crack Venga, crack Para gocier Si puede Madre mía Que potencia de gocier Por favor, tío Que potencia de gocier Impresionante, tío Como ha arrancado Y no lo ha parado nadie Que bien Lo ha hecho Fede, vale, verde Malaga, espacio Para Mariano García Que no es el más rápido Del juego Y Mauricio Malaga, Mauricio Que vence mal Mauricio, que vence mal Que no, no, no No está fino No está fino Remate Con eso va a cobrar el partido Vamos a ganar 4-0 Al Málaga Vamos a sumar 3 puntos más Buen partido del equipo suplente Me ha gustado mucho el equipo suplente Odegaard es una maravilla Odegaard es una maravilla Y bueno, pues nada Pues a seguir, tío A seguir con los suplentes A tope El equipo suplente Que cambiará Cambiará en el mercado de invierno Ya lo iremos viendo Pero bueno Más o menos Se va a quedar como lo he dejado yo aquí ahora Sin a que Jesús Y sin Mandai Más o menos se quedará Se quedará lo que así Lo que pasa es que, tío Es un equipo de zurdos Es un equipo de zurdos, tío Pero el primer gol ha sido con la diestra Sorprendentemente Bueno ¿Qué quieres preguntar? ¿Ha sido hombre del partido de Odegaard? Es que Odegaard es Es espectacular, tío Este Odegaard de 88 de media Mucho ojo porque es Es completamente Espectacular Una victoria rotunda Algo que decir Pues Pues no No tengo nada más que Añadir Fin de la opción de quien A Joao Félix Tío, a Joao Félix que se le ha ido antes un poco a la cabeza, ¿no? Con esa roja directa en el minuto 82 ganando el partido 2-0-2 Bien Seguimos entrenando a nuestros Maraviosos jugadores A nuestros suplentes González, Araujo y Lohren Todos los que ahora mismo están más cerca de llegar a 80 de media Y en Champions Pues ya veis El Bayern ha ganado el Anderlecht Y ha ganado el PSV Que es lo normal Sugerencia de Capitanía Van Dijk No Varane Ojo, ¿ha habido cambios? Ojo, porque ha habido cambios en valoración Diogo Dalot ha llegado a 86 de media Frenkie de Jong Sube a 96 Y Joao Félix Sube a 94 Los 3 Por encima de su potencial Vale, los 3 por encima de su potencial En cuanto a los suplentes En cuanto a los suplentes Estoy echando un ojo así rápidamente Rápidamente, rápido y veloz En los suplentes no da nada En los suplentes se ha subido a González Araujo Y han subido al otro Pero han subido con los entrenamientos también Así que, bueno No sé si se ha sido con los entrenamientos o qué Pero Con jugadores que todavía tienen Margen para subir Con el otro me refiero a Lohren ¿Vemos a hacer ahora? Sí ¿Volveréis a derrotar al PSV? No sé ¿Crees que podré mantener el ritmo? No sé Sí, la verdad es que sí La respuesta a las 3 preguntas es un sí Bastante claro Pues vale, vamos a por ello Partido contra el PSV en la cuarta jornada Fase de grupos de la Champions Puede ser que nos clasifiquemos Después de esta jornada Vamos a verlo Si ganamos y ganar el Bayern de Múnich Estaremos en octavos al final Y lo más normal es que el Bayern de Múnich gane su partido Kai Havertz y Frenkie de Jong Nos dan los goles Fabián Ruiz Se lesiona Se lesiona y espero que se alegre Y mientras, pues no sé si mirar el grupo Pero vamos, que Si no estamos clasificados Debemos estar a punto El Valencia, por cierto, ha perdido El Valencia, por cierto, ha perdido Contra Atlético de Madrid Oh, el Valencia ya ha tenido los dos enfrentamientos directos Y se cae El Valencia se cae, queridos amigos Se quedan seis puntos Y todavía tienen que enfrentarse A nosotros Nosotros que estamos clasificados ya para octavos Con esta victoria Sacamos nueve puntos a un Anderlecht Que solo puede sumar seis Así que sí Estaremos en octavos de final Y por cierto, acabo de ver Que no hemos encajado gol todavía Me parece brutal este dato Me parece brutal el dato De que no hemos encajado gol aún Bien, a ver Esto nos permite tomarnos con calma Pues ese partido contra el Anderlecht La verdad ¿Qué quiere decir tomarse con calma El partido del Anderlecht? Pues que van a jugar los suplentes contra el Anderlecht Y que incluso Eso ya va a quedar para el siguiente episodio Pero incluso podría jugar yo el partido De esta un tío Contra el Anderlecht Pues es un partido Y aunque ya estamos clasificados No hay muchos juegos Que no hay muchos juegos Es un partido que vamos a ganar Simulando Sí o sí Y estamos ya clasificados para octavos Es que No suelo jugar partidos en Champions Pero Oye Podríamos jugar ese contra el Anderlecht Con los suplentes Y que los suplentes Pues bueno Tengan su oportunidad en la Champions Mientras los titulares descansan Para la Liga Es muy importante Y ya el último partido De la fase de grupos Que será contra el Bayern Pues volvemos a meter a los titulares Y Y no sé Pues intentamos ganar a Bayern de Múnich ¿No? Y intentamos hacer pleno Creo que podría ser muy interesante Podría dejar el episodio aquí Pero como después de este partido Viene un parón de selecciones Vamos A Ver este partido Contra el Valladolid Va a ser el último del día de hoy Vieron parón de selecciones Así que Nuestros titulares deben aparecer Deben ganar Y deben Llevarnos a A seguir con el pleno de victorias Que tenemos ahora mismo en Liga El Valladolid-Real Madrid 1-2 Resultado ajustado Pero victoria Que nos permite sumar Pues Ya he perdido la cuenta No sé si son 12 de 12 O 13 de 13 No sé Por ahí anda Por ahí anda la cosa En fin Dejamos este episodio por aquí Espero Que os haya gustado Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!